Al fin salió la nueva película de Red y no saben cuánto la estoy esperando, lo malo es que no la he visto y todos los spoilers están a full, o sea, a todo lo que da, básicamente ya me la sé completa amigos. Pero bueno, también estuve escuchando que esta película tuvo bastante controversia en el aspecto que muchos creyeron que no les iba a gustar y al final les terminó encantando porque se sentían súper identificados con los personajes. Y sabías que si le das like a este video, mañana te hablará tu crush.